Al menos 15 muertos fue el saldo de diversos enfrentamientos en tres municipios michoacanos. El primero fue la mañana de este viernes en Santa Ana, Chapitiró, cuando un grupo de personas atacó con armas de fuego a un convoy del ejército mexicano que realizaba recorridos de vigilancia por esa comunidad. Los presuntos delincuentes, entre los que se encontraban nueve hombres y una mujer, resguardaban las instalaciones de un campamento utilizado por la delincuencia organizada. En tanto, otro enfrentamiento entre militares y presuntos sicarios ocurrió en el municipio de Nocupétaro, en cuyos hechos resultaron muertos cuatro criminales. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán revocó la candidatura a Rosa Hilda Abascal Carranza como abanderada del PAN Nueva Alianza para la presidencia municipal de Zamora. La revocación se debe a que la ahora excandidata no pudo comprobar su residencia por dos años en el citado municipio, como lo exigió el PRD a través de un recurso presentado ante el órgano jurisdiccional. Son dos los agravios de Zamora. Uno, que como ya se mencionaba, tiene que ver con la falta de cumplimiento de un requisito de elegibilidad, como lo es el acreditar tener la vecindad en el municipio o por lo menos con dos años de anticipación a la jornada electoral. La conformación de esta resolución se oficializó la mañana de este viernes durante la sesión ordinaria del TEM. Jaime del Río, presidente del Tribunal, señaló que este hecho indica que no hubo la revisión correspondiente a los documentos de candidaturas. Para Cuasar TV, Karina Arreigue. Ernesto Cordero, aspirante presidencial por el PAN, advirtió que defenderá con todo la candidatura del aspirante de la alcaldía en el municipio de Zamora, Rosa Hilda Abascal. Me parece que hay que defender, es una candidatura legítima, es una candidatura, pues como todas las del Partido Acción Nacional, es una candidatura ganadora, es una candidatura ciudadana, con una candidata con mucho arraigo y hay que ir a defender, hay que ir a defender esa posibilidad. Luego de que el Tribunal Electoral de Michoacán le revocara la candidatura a Rosa Hilda Abascal por no poder acreditar dos años de residencia en Zamora, como dice la ley, el aspirante presidencial señaló que esta es una maniobra del gobierno del estado, con información de Ramcés Segundo Informa, Cuasar TV. La sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán no es definitiva, en el caso de la candidata a la alcaldía de Zamora, Rosa Hilda Abascal, aseguró el secretario general del Partido Acción Nacional, Héctor Gómez Trujillo. Es confusión, si hay una sentencia efectivamente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, pero las sentencias no son definitivas. El Partido de Acción Nacional recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para interponer un juicio de protección y dejar sin efecto la sentencia del TEM. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV. En Michoacán, no habrá impunidad para el castigo de los delitos electorales, indicó Leónel Godoy Rangel, gobernador de Michoacán, durante la firma del convenio de colaboración en materia electoral con la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales. En su turno, José Luis Vargas Valdés, titular de la FEPAD, recalcula la necesidad de construir un blindaje electoral. Para Cuasar TV, Karina Reigue. El Tribunal Federal Electoral resolvió por unanimidad este viernes desechar el último recurso interpuesto por Constantino Ortiz García contra el candidato a la alcaldía de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, confirmaron Humberto Villar Velázquez y Jorge Luis López Chávez, abogados del candidato alcalde. Explicaron que este es el décimo recurso interpuesto por Ortiz García, que ha sido rechazado por considerarlo improcedente. Este último corresponde al expediente número 47 de este año, el cual fue desechado por los magistrados electorales en la sesión de este viernes. Comentaron los abogados luego de que este tribunal concluyó los trabajos de hoy. Con información de Karina Reigue, informa Cuasar TV. Seguridad será el tema principal a tratar en la sesión ordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Región Occidente, encabezada por el rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero. Juan López Salazar, rector de la Universidad Autónoma de Nayarit. Uno de los relevantes, no solamente en esta región, sino a nivel nacional, es el de seguridad. La universidad, estamos en materia de seguridad mejor que otras universidades. O sea, los incidentes que nosotros hemos sufrido en seguridad son realmente menores. Una de las propuestas que se presentarán dentro de esta sesión será implementar un manual de seguridad en las universidades de la región de Centro Occidente. Para Cuasar TV, Miriam Mesa. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo merece que se le duplique el presupuesto, aseguró el rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero. Las gestiones que estoy haciendo son, digamos, como con varios niveles. Lo que nosotros merecemos es casi duplicar el presupuesto. O sea, si vemos nuestros indicadores de calidad y los presupuestos de otras universidades, lo que mereceríamos, digamos, sería el doble. Para que la Universidad Michoacana pueda estar en un promedio nacional, el rector solicitaría 780 millones de pesos o mínimo poder cubrir el déficit de 350 millones. Para Cuasar TV, Miriam Mesa. El endurecimiento de las leyes migratorias de algunas entidades de Estados Unidos ha originado en un incremento superior al 30% en el regreso de estudiantes a Michoacán, ante la imposibilidad de permanecer a salvo en los planteles educativos. Estamos viendo que hay un incremento de un 30% en las escuelas de estos niños, sobre todo en las regiones que mencionábamos, ¿no? La de Morelia, Uruapa, Zamora, a partir de lo que va del año lectivo de enero para acá. Orillados por la necesidad de su familia, muchos estudiantes, sobre todo de educación secundaria, son llevados a otras entidades donde hay menor acoso para continuar sus estudios. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Imitar a sus amigos, sentirse como hombre y una equivocada forma de relajarse, llevó a Óscar Gutiérrez a consumir droga cuando apenas cumplió su mayoría de edad. Sí me sentí diferente, pero pues de ahí en adelante como que me gustó y pues la seguí probando. ¿Qué te da sentir? ¿O qué liberarte? ¿O qué buscabas con eso? Pues nada más relajarme, estar relajado conmigo y no... porque era más enojón. Y pues empecé a probar eso y pues ya no me enojaba tan pronto, así como lo hacía antes. A los 18 años consumió marihuana, pero desde los 12 fumaba y a los 14 ya consumía alcohol, por lo que dejó la escuela antes de concluir la secundaria. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Los recolectores de basura de 10 organizaciones comprometieron su voto con Fausto Vallejo y Wilfrido Lázaro Medina, candidatos del PRI Partido Verde a la gubernatura y la alcaldía de Morelia respectivamente. El líder de los recolectores, Lisandro Tapia, afirmó que dará su voto a los priistas porque quiere ya el rescate de Michoacán. Dijo que con el Partido Acción Nacional, más de 3.500 familias estarían en riesgo de quedarse sin sustento. Lisandro Tapia, junto a otros líderes como José Luis Ochoa, dieron a conocer que para los recolectores de basura, el pan es un riesgo, ya que ha querido privatizar el servicio con empresas que no son de México ni de Michoacán, y menos de Morelia. Con información de Karina Reigue, informa Cuasar TV. El Teatro del Pueblo avaló el retorno triunfal del grupo El Poder de Apatzingán. Eso que me haces a mí, qué chulada de maíz prieto, eres diferente, fue parte del repertorio de 16 canciones que el grupo tocó ante un público ávido de nostalgia. Luego de más de una década de inactividad, regresan presentándose en el Teatro del Pueblo dentro de las festividades del 197 aniversario de la Constitución de 1814, anunciando que será para quedarse nuevamente con su público y el de las nuevas generaciones. Con información de Miguel Estrada, informa Cuasar TV. Esto fue Cuasar TV, las noticias de Michoacán.